No ha habido una obra que haya destacado mucho. No ha habido un trabajo que claramente estuviera por encima de las demás. Las finalistas han sido las que nos parecieron mejores. Lo que pasa es que la figuración tiene tantas formas de manifestarse, desde las cosas técnicamente muy refinadas, con muchísimo detalle, a cosas hechas de una manera más libre y de otra forma, una forma distinta. Como pintores todos nos hemos dejado llevar de nuestro gusto. Y bueno, ahí había gustos distintos, pero hemos estado de acuerdo en muchas cosas. Hay dos formas de realismo. El realismo idealizado sobre las formas reales y el realismo, digamos, derivado del arte español, que es muy objetivo. O sea, retrata la vida como es. Y yo pienso que eso ha estado en este concurso muy claro. Que se trabaje con sinceridad es muy fácil traicionarse. Por modas, porque hay cosas que pueden gustar más a los espectadores, cosas que tienen más peligro, pero hay que tratar de situarse cada uno en su territorio natural. Yo soy un pintor figurativo y estás un poco a la contra de los movimientos que son los predominantes y los que están defendidos por el poder. Ha habido un movimiento predominante derivado de los gustos de la gente que maneja las cosas. No siempre esos gustos son los mejores. Y siempre ha habido gente que se ha revelado contra eso y ha ido en otra dirección. O sea, ser un pintor sincero, pues es como ser un político sincero o un científico sincero. Tiene muchas dificultades si te creas problemas. Esta obra está hecha por una persona con muchísima sensibilidad, con una educación muy distinta de la nuestra, porque yo pienso que es una persona de Oriente, tiene otra cultura. Con un gran refinamiento. Pero es una obra con mucho nivel técnico, un nivel técnico extremado.